F.O.X, 22 años, quedó entre los tres mejores héroes del periodo anterior, abrió su propia agencia a los 18, y ese mismo año ya estaba entre los 10 mejores. Fue un primer héroe en la historia, y llegar tan alto antes de cumplir 20 años, se dice que lo suyo es llegar rápido. F.O.X, 22, a las feroces. Sus plumas son muy vives, y pueden controlar cada una de cualquiera de forma independiente. R.O.X, 22 años, 1997. F.O.X, 22, a la derecha, y que es todo lo que tengo que decir. R.O.X, 22, a la derecha, y que son tan límites. F.O.X, 22, a la derecha, y que son tan límites. F.O.X, 23, a la derecha. F.O.X, 23, a la derecha, y que son tan límites. F.O.X, 23, a la derecha, y que son tan límites. Gracias.